¿Cuánto te falta con el ulti? No, a ver, ¿qué falta? Ahí tienes un verbo ¿Lo ves? Por si acaso necesitamos correr ¿Qué tal la marica es esa? Hay uno que viene por acá Nos quieren flanquear No sé Todos estamos en el ring ¡Faster, faster, faster! ¡Maldito sol! Esa es la 16.60 o la 20.80 ¡Epa! Coño, está un globito, ¿saben? Verga, este duele, este duele, este duele, este duele ¡Faster, faster, faster! No los veo, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo ¿Qué pasó? ¿Qué gusta disparando? Sí ¡Voy contigo! ¡Ahí viene! Te lo dejé blandito Por el otro lado, por el otro extremo ¡Yacópate! ¡Faster... ¡Faster, faster! Vale, 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 whack ... Se está yendo Ya que se va No lo veo Párate más atrás para que te cubres Ok, ok, ok No, yo estoy full Se mete en una casa, ¿verdad? Sí El otro, ah, tiene el escudo azul Marigote, no Vamos Ah, que tengo miedito ¿Quién lo ha matado tú, Oscar? Voy con Ingeniebrio ¿En cuál caso se metió? No saben Tienes ulti, Oscar, ¿cuánto te falta para el ulti? Vamos, vamos, Ingeniebrio, Ingeniebrio Back, 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 back Vamos a esperar el ulti de Oscar No, Ingeniebrio No, estoy aquí Tienen terreno alto igual Coño, Oscar, aquí viene un acelerante Con lo agarraste Marico, tenemos que ir Marico, Oscar, aguántate el ulti ¿Ese es tu ulti? Ok, voy Oh, oh Oh, oh Marico, me cagaste Marico, me cagaste No, 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 y Me voy Voy, 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 voy Sí, ya lo... No lo veo, no lo veo, no lo veo La escucho como la... Ya, ya, ya Y a luz Cuidado ingeniero Por aquí, por aquí, por aquí Salió por otro lado Está jugando con nosotros Ahí volvió, al otro portal Tienes que ir más rápido ¡Hola! ¡No jodas, coñísimo de tu madre! Marico, le pegué el pepazo de la mafia en la puta nunca, no jodas La leche se la bote en la maldita nuca Verga, que brutal lo que acabo de hacer, marico ¡Suscríbete! ¡Oh, qué bello lo que acabo de hacer, bello! ¡Qué golares, bello! ... ... Gracias.